Fabián Solís Vega, alias El Fabián, y su hijo Fabián Solís Jr., conocido como El Cachorro, prominentes líderes del grupo criminal Ronda 88, fueron detenidos durante un operativo conjunto llevado a cabo el 6 de marzo pasado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos. La acción se desencadenó a partir de cateos realizados en dos domicilios y un taller ubicados en la Ciudad de México. Uno de los lugares intervenidos fue una lujosa residencia en la calle Antioquía de la Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo Amadero. En este sitio, las autoridades navales detuvieron a tres individuos, Luis Alberto N., El Fabián y El Cachorro, estos dos últimos vinculados a delitos contra la salud y recursos de procedencia ilícita. Se descubrió que El Fabián era propietario de una empresa dedicada a modificar vehículos para blindarlos, posteriormente vendiéndolos a organizaciones criminales. Las modificaciones incluían la instalación de escotillas, droneras y aperturas para el disparo de armas de fuego desde el interior del automóvil. Además, se reforzaban motores, carrocerías, puertas y cabinas con placas metálicas de gran espesor. En total, se incautaron 53 vehículos, algunos en proceso de blindaje y otros de lujo. Entre los vehículos confiscados, se encontraba un Lamborghini valuado en 3.5 millones de pesos, pintado en verde limón y perteneciente a El Cachorro. Este vehículo destacaba por sus materiales de alta gama y un sistema de estabilización adaptado para diferentes tipos de terreno. Además de los automóviles, las autoridades decomisaron un arma de fuego, cartuchos útiles de diversos calibres, así como dosis de marihuana y cocaína. También se aseguraron básculas grameras y equipos telefónicos. Sin embargo, durante la tarde del mismo día, se informó que los líderes de Ronda 88 fueron liberados por orden de un juez federal. Este argumentó que los cateos realizados eran legales, pero la detención de los presuntos criminales no lo era. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México preparaba una nueva orden de arresto contra El Cachorro, quien logró fugarse tras salir del reclusorio norte. Es importante señalar la rivalidad existente entre Ronda 88 y el grupo criminal La Unión Tepito. El Cachorro, quien logró fugarse tras salir del reclusorio norte. El Cachorro, quien logró fugarse tras salir del reclusorio norte. El Cachorro, quien logró fugarse tras salir del reclusorio norte. El Cachorro, quien logró fugarse tras salir del reclusorio norte.